Más de 20 colonias del municipio de Benetitlán, Veracruz, padecen del desabasto de agua potable. Una de ellas es la colonia Insurgentes Norte, en la cual los habitantes han sufrido a lo largo de un mes la falta del vital líquido en sus domicilios y aún así tienen que pagar el recibo a la Comisión de Agua Potable. Y es que esta dependencia ha mandado pipas para abastecer del recurso, pero el agua es de deficiente calidad. Esto lo señalaron los vecinos de la citada colonia. Ahorita pues no tenemos agua, de hecho en ningún lado hay agua aquí, estamos sin agua y necesitamos el agua. A ver cuándo se van a tener la dicha de decir, no pues vamos a dejar el agua para que haya, pero no hay la verdad ahorita. Y lo peor es que ante la carencia del recurso natural, estos vecinos tienen un gasto extra, la compra de garrafones de agua, lo que ha repercutido gravemente en su economía. Además, estos vecinos manifestaron que no importa cuántos reportes realicen ante la CAEP, estos no han atendido sus llamados, pues las pipas que deberían suministrar a todas las familias han rezagado algunos sectores. Las pipas no quieren venir, o sea que a veces vienen, a veces no. Y nosotros lo que pedimos es agua porque toda la colonia está sufriendo. Y van a unirnos, pero para ir allá, pero ahora sí la gente no quiere todo, por vergüenza. Mientras esto sucede, el director de la CAEP, Clemente Gómez Duvel, se limita a desacreditar lo declarado por estos habitantes. No, no cabe, es decir, más bien cabe la posibilidad, que es posible que alguna pipa pudiese haber estado, este, ¿cómo se llama? Sucia, es posible, no lo sé. Me parece a mí que las que han estado mandando no ha habido ese asunto, no nos han, inclusive no nos han manifestado esa circunstancia. Vale la pena, qué bueno que lo aclaramos, porque la realidad es que el agua que estamos dando está perfectamente bien. No tiene problema, ni tiene turbiedad, ni tiene nada.